Yo que tanto te cambié Y tú me cambié Haciendo que dudas y no sales Mucho más a mí me duele De lo que a ti te está doliendo Conmigo no te equivoques Con el revés de la mano Yo te lo dejo bien claro Amaga Penas te vendo Caramelo También tengo Con el revés de la mano Con el revés de la mano Con el revés de la mano Con el revés de la mano